Suba la mila, suba! Golpe, alegre, golpe! Abre la gente si se puede ir abriendo un poquito más Vamos, vamos, vamos! Vamos Marcelo Leandro, vamos! Llego Carlitos! Llego Carlitos! Vamos Carlitos, vamos, vamos, vamos! ¡Salve! 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 Paolo Serpa Paolo Serpa Paolo Serpa Paolo Serpa Paolo Serpa Paolo Serpa Fuerte, 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 fuerte el aplauso para la reina entrante, Magui Coropesti. Fuerte el aplauso. La comisión entrega las flores. Fuerte el aplauso para la reina entrante, Magui Coropesti. Fuerte el aplauso para la reina entrante, Magui Coropesti. Fuerte el aplauso para la reina entrante, Magui Coropesti. Fuerte el aplauso para la reina entrante. Lo integrante con su fantasía, alegra nuestra venida con su canción. Ritmo, color y alegría, va bailando con la fantasía. La gente grita a Ipanema de corazón. ¡Vamos! 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 Cicolor, um! Ticolor 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 Un aplauso para ustedes , si. y este es el Chavo Nero 22 de la Ipanema y dice más o menos así Cristian, venid conmigo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Det non el team sonido! ¡Gracias! ...muchisimas gracias. Gracias por la diferencia. La verdad que yo me siento muy feliz, muy contento, ¿no es cierto? De esta noche que podamos compartir esto, como decía, el grito del carnaval. Cosa que está faltando en estos últimos años, está faltando. Pero me hace feliz representar a esta comparsa, a esta institución, que creo que están haciendo las cosas bien. Bien, ¿cómo ves al grupo Enredo y a la batería para desfilar dentro de poco, ahí en el Cosóromo? Bueno, mirá, hay algunos ajustes que hay que hacerlo todavía. ¿Te imaginas cómo estoy con la garganta? Parte de los nervios también. Un poco de aceite de carpínche. Exactamente. Pero esto es lo que se viene ensayando en la semana. Entonces, faltan algunos ajustes, pero lo veo bien. Creo que vamos a dar que hablar en el carnaval, bastante. ¿Cómo ves al público, a los barrios de Invico, apoyar este grito del carnaval? Me gustaría que sea un poquito más masivo, sabiendo de que este barrio del sur que tiene acá nuestro pueblo es amplio, ¿cierto? Y me gustaría que apoyen más, un poquitito más a la institución, que yo creo que estos chicos se lo merecen por el trabajo que vienen haciendo hace varios años y vienen siendo vapuleados año tras año. Entonces, lo que yo diría de corazón para todo el pueblo, ¿no es cierto? Es que apoyemos un poquitito más esto, no solamente a Ipanema, sino que apoyemos el carnaval en sí. Por supuesto, desde hace unos cuantos años sabemos que por ahí, tanto a Colón como a Ipanema se los ve o se los considera un escalón más abajo, en ese sentido. ¿Cómo le afecta a ustedes en cuanto al trabajo y todo eso? Y afecta mucho porque todo pasa por el tema presupuesto, ¿me entendés? O sea, afecta en el sentido económico y vos fijate que las mayores comparsas como Cefonfón y Marabú tienen un porcentaje más alto que esta comparsa. Y sin embargo, esta comparsa compite de igual a igual con las otras. O sea que yo creo que las reglas de juego no están bien dadas, ¿no es cierto? Para que todos seamos iguales y que en la avenida, bueno, demuestren realmente que tienen que valer lo que valen. Yo creo que Ipanema está haciendo un buen trabajo este año y Dios quiera que el próximo año sea mucho mejor de que este. Que tengan mucha suerte y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo también para Cayo. Que Dios los bendiga y que sigan esto porque esto es parte de nuestra cultura. Esto es muy bueno, los felicito. ¿Sí o no? No, no, todo bien. No, la experiencia me dan mis compañeros y yo estoy muy contento de estar en Ipanema este año. Hoy le doy sobre la obra para tocar, pero estoy súper contento. Y eso que decide la experiencia yo la voy recolectando de ellos que están ahí, que son los que me van enseñando a mí todos los días. Y aprendo de ellos, o sea, la experiencia para mí son ellos. Y eso es lo que, nada, no hace falta que nadie me reconozca. Yo toco para divertirme y estar con ellos más que nada. ¿Cómo viste el grupo, o mejor dicho, cómo viste a la gente, el apoyo a este que fue para mí el primer grito de carnaval que tuvimos en Santo Tomé? No, estuvo buenísimo. A mí la gente, mucha buena respuesta y la verdad que, nada, el grupo está excelente, reafinado. Yo estoy más desafinado que todo porque llegué tarde, pero el grupo está excelente y yo creo que vamos a andar bien este año. Creo que la batería se equipó bien, hay un buen director. Yo siempre le puse la ficha a Leandro, viste, a Leandro Alcaraz. Para mí uno de los mejores percusionistas que hay acá en Santo Tomé, pero mucha gente no sabe eso. Y la verdad que el loco es muy bueno. Espero que se vea un poquito reflejado. Si bien es un proceso, ¿no? De la batería tiene que ser un proceso, será de acá 5 o 10 años. Pero me parece que si empieza a trabajar desde ahora, como están trabajando, yo creo que dentro de 6 años tenemos una batería que va a hablar bastante, más de lo que yo creo. Bueno, que tengan mucha suerte y nos vamos a estar viendo en la avenida. Bueno, muchísimas gracias César, gracias Caio. Y nada, muchas gracias por este espacio que me dan para hablar. Nada, agradecido, nada más. La verdad que se siente una adrenalina increíble. Estoy muy contenta. Bueno, agradezco a la gente que me recibió bien y por toda la buena onda que me tiró. Me pone muy contenta. ¿Qué sensación tuviste cuando te dieron o te coronaron como reina? El aplauso del público, también la batería y todo ese bullicio que hacía, seguramente una sensación especial para vos, ¿no? Ay, sí, me sentí re alegre, no sé, es muy lindo todo, no tengo palabras para explicar porque es muy dentro, muy lindo lo que siento, esto está increíble. Y esto para mí fue el primer grito de carnaval. Tuviste la oportunidad de estar con la reina de Colón y con la reina de Marabucito, que eso hace también a la integración de todo lo que puede ser una fiesta acá en Santo Tomé, ¿no? Sí, además me sentí más tranquila, obviamente, y es lindo que todos estemos, todas las reinas juntas, aunque faltaron algunas, pero igual no va a faltar oportunidad para que nos juntemos todas y bailemos para el público. Bueno, ¿el mensaje para la gente de Ipanema? Mucha suerte este año, que salgan con todo, porque yo voy a dar todo lo mejor de mí, y mucha, mucha, mucha suerte, y además está muy, muy bien la comparsa, así que, suerte, mucha suerte. Muchas gracias. Dayana, ¿qué sensación en esta presentación de reina y bastonera acá en el barrio? Y la verdad, primero y principal, nerviosa, pero muy contenta y orgullosa de representar Ipanema, porque fue una sensación única, la verdad que es muy increíble para mí. ¿Qué te pareció el apoyo del público? Bastante bien, muy tindo. Me gusta que estén acá apoyando y dando aliento, porque es fundamental que estén ellos acá, así da más aliento a los participantes y todo. ¿El mensaje que le das a la gente de Ipanema y a toda la comparsa, por supuesto, a partir de ahora, que ya falta poco para que ustedes estén en la avenida? Y bueno, que ahora que nos apoyen más que nunca, porque ya estamos entrando en la primera noche, ya falta una semana, y bueno, que vayan, que disfruten, que la pasen bien, y que estén alegres, contentos, igual que todos acá en la Comisión de Ipanema, estamos ansiosos porque llegue la primera noche, así que a disfrutar. Listo, muchas gracias y suerte. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien.